La probeta para el ensayo de impacto más utilizada tiene forma de una barra de sección cuadrada con una entalla en V. Orientación de las pruebas de impacto. En el material base los valores de energía absorbida varían considerablemente según la orientación de las probetas. Si trazásemos una curva de la energía absorbida en función de la temperatura de ensayo, verificaríamos que los niveles de energía alcanzados son diferentes, así como las temperaturas de transición. En soldaduras, las probetas pueden ser obtenidas de las diferentes zonas de las uniones soldadas con el objetivo de detectar alteraciones de tenacidad asociadas a las operaciones de soldeo. El tipo de estructura influye en la tenacidad a baja temperatura. El material de estructura cúbica del cuerpo centrado presenta una zona de transición en la que la energía absorbida disminuye rápidamente. Los materiales de estructura cúbica de caras centradas no presentan estos fenómenos. Los materiales como el acero de construcción presentan estos fenómenos de transición y deben ser seleccionados evitando que las temperaturas de funcionamiento se sitúen por debajo de la temperatura de transición. Así pues, el acero A, no teniendo valores de energía tan elevados como el B, presenta con todo una temperatura de transición inferior, por lo que puede ser utilizado en aplicaciones de las temperaturas más bajas. Existen diferentes definiciones de temperatura de transición. Temperatura correspondiente a la media de los valores de energía entre la parte inferior y superior de la curva. Temperatura correspondiente a 40 julios. También puede definirse la temperatura de transición por observación de la superficie de fractura, valorando los porcentajes con apariencia de rotura dúctil y frágil. En este conjunto, cada probeta fue ensayada a una temperatura diferente, obteniendo fracturas con aspecto que varían entre el 100% frágil, fractura con aspecto granuloso brillante y 100% dúctil, fractura con aspecto fibroso y vasto. Equipos auxiliares para soldeo y corte. En la fabricación metálica soldada, la operación de soldeo tiene un carácter crítico desde el punto de vista del coste y calidad del producto. Por esta razón, podemos decir que todo aquello que contribuya a facilitar la operación de soldeo tendrá una repercusión favorable en los costes y en la calidad del producto. Una de las variables que condiciona de forma decisiva un buen trabajo de soldadura es la posición de soldeo. El soldeo manual en posiciones difíciles, como las que se necesitan para trabajar en cornisas o bajo techo, resultan imposibles para algunos procesos y, además, reducen la calidad y productividad de estos, incrementando el riesgo y agotamiento para el soldador. Una primera preocupación debe ser, por tanto, la de mantener la posición más favorable, aquella que nos permita aplicar un proceso más rentable y que garantice una mayor calidad al menor coste. Como solución a estos inconvenientes, existen una serie de dispositivos como posicionadores. Viradores. Viradores. Manipuladores. Y otros que nos permiten actuar en este sentido. Y otros que nos permiten actuar en este sentido. Sin entrar en sofisticadas automatizaciones, en el campo de las aplicaciones que podemos considerar como normales, veremos una serie de dispositivos habituales en construcciones soldadas encaminados a reducir la manualidad del proceso. Cabezales de arco sumergido dispuestos sobre carros automotores. Osciladores que reproducen de forma sistemática los movimientos del soldador. Cabezales de arco sumergido dispuestos sobre carros automotores. Y dispositivos para soldeo por gravedad. Que mantienen la correcta posición del electrodo durante todo el proceso. Son buenas muestras de estos sencillos automatismos. Algunos materiales plantean problemas de soldabilidad que dificultan la consecución de la calidad exigida. Muchos de estos problemas se resuelven actuando sobre el ciclo térmico de la soldadura, mediante precalentamientos o poscalentamientos. Esta aportación suplementos. Esta aportación suplementaria de calor suele hacerse con llamas oxipropánicas o por medios eléctricos. En la obtención de una soldadura que responda a las exigencias de calidad requeridas resulta fundamental la adecuada selección del consumible No obstante, para que dicha selección consiga el efecto deseado es necesario que durante el proceso se cumplan dos condiciones que se esté empleando realmente el consumible elegido que el consumible se encuentre en buenas condiciones El adecuado tratamiento que debe darse a los consumibles exige un almacén que permita la clasificación y perfecta identificación de los mismos Por otra parte, las condiciones ambientales como temperatura y humedad deben mantenerse dentro de unos límites establecidos que garanticen la buena conservación de los electrodos y otros consumibles Teniendo en cuenta que la presencia de humedad puede ser la causa de importantes defectos en las piezas como fisuras o inclusiones gaseosas siempre es conveniente el empleo de consumibles lo más secos posibles Esta recomendación pasa a ser una estricta exigencia de calidad en determinadas aplicaciones cuando se utilizan algunos tipos de consumibles como los electrodos de bajo hidrógeno Debido a la naturaleza de algunos consumibles propensa a la acumulación de humedad es necesario el secado y conservación de los mismos hasta el momento de ser utilizados Un elemento consumible que no participa en la elaboración de la junta y sólo interviene como consumible auxiliar para facilitar el proceso es el respaldo o backing Su aplicación en el reverso de la unión a soldar permite reducir la sección del cordón en esta aumentar la energía aportada y garantizar la penetración desde una sola cara lo que se traduce en una reducción de costes Cuando se habla de soldeo es común pensar en procesos totalmente artesanales en el que los aspectos tecnológicos no tienen ninguna importancia un proceso en el que los resultados son imprevisibles dependiendo exclusivamente de la capacidad del soldador Sin restar la importancia al papel que desempeña el soldador debemos entender el soldeo como un procedimiento con un fuerte soporte tecnológico en el que los resultados obtenidos responden de forma sistemática a las variables de aplicación Desde esta filosofía adquiere un papel importante el control del propio proceso más que los resultados finales ya que estos están estrechamente ligados a la calidad del proceso aplicado En la actualidad cada vez es más frecuente soldar de acuerdo a una especificación de procedimiento escrita y previamente probada en la que constan las principales variables de aplicación Una soldadura correcta comienza con la aplicación del consumible adecuado El control de los precalentamientos cuando estos son precisos pueden realizarse por distintos medios La energía aportada y las características del baño de fusión vienen determinadas por los valores de tensión e intensidad que deben mantenerse con tolerancias razonables dentro de los límites que están establecidos presentancias razonables con WILD . Ensayos no destructivos Los ensayos no destructivos son, desde hace varias décadas, un instrumento técnico en la esencial inspección de materiales y equipamientos que, durante la fase de fabricación y montaje, requieren una inspección rigurosa y fiable. Este vídeo presenta brevemente las modalidades más difundidas de ensayos no destructivos, los principios básicos y ejemplos de aplicaciones para inspección industrial. Objetivos Determinar propiedades de los materiales Detectar puntos frágiles Detectar grietas o fisuras, etc. Actualmente las aplicaciones y los objetivos conseguidos por las diferentes técnicas de ensayos no destructivos son muy amplios. Las exigencias crecientes de garantía de calidad en la fabricación, montaje de equipamientos e instalaciones industriales de cara a las construcciones soldadas, lleva un constante perfeccionamiento de las técnicas y de los equipamientos de ensayos no destructivos. Es normal clasificar los ensayos no destructivos como convencionales y no convencionales. Es evidente que las técnicas convencionales son las más conocidas y empleadas en la industria, estando especificadas en varios códigos de construcción para el control de calidad durante y después de la fabricación y montaje de recipientes bajo presión, tuberías, plataformas petrolíferas y muchos otros equipos. Veámoslas en detalle. Líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía industrial, ultrasonidos. El principio de los líquidos penetrantes es la penetración en la discontinuidad por capilaridad de un líquido con baja tensión superficial y de gran poder de mojado. Soldadura con fisura en la ZAT, zona afectada térmicamente, después de la limpieza de la pieza, después de la aplicación del revelador. El ensayo por líquidos penetrantes es un método muy eficaz para descubrir defectos tipo bidimensionales, tipo fisuras y otras a partir de una cierta dimensión mínima, siempre que se localicen en la superficie de la pieza. El método más común de aplicación podemos destacar las siguientes etapas. Aplicación, normalmente por pulverización del líquido penetrante. Pasado el tiempo adecuado para que el líquido penetre en los posibles defectos, eliminar el penetrante de la superficie de la pieza. El empleo de un revelador tipo talco absorbe el penetrante retenido en los defectos superficiales, produciéndose indicaciones sobre el fondo, normalmente blanco, del revelador. El principio del ensayo por partículas magnéticas es la distorsión de las líneas de fuerza de un campo magnético inducido en un material magnetizable con creación de un campo de fuga debido a la existencia de discontinuidades superficiales o internas. El revelador se constituye de partículas ferromagnéticas y se acumula en la línea o zona de discontinuidad. Los equipos para magnetoscopia pueden ser móviles o fijos. También se diferencian por el tipo de campo magnético que crean sobre la pieza. El equipo fijo de espiral crea un campo longitudinal que detecta indicaciones sensiblemente transversales al campo magnético. El equipo portátil de electrodos crea campos circulares concéntricos y puede detectar indicaciones con cualquier orientación. Los electrodos deben aplicarse en varias posiciones con el fin de que las discontinuidades queden posicionadas perpendicularmente a las líneas de fuerza. Un electroimán portátil tipo yugo induce en la pieza un campo magnético longitudinal entre las dos extremidades de contacto. Haciendo los movimientos oportunos se permite detectar discontinuidades con cualquier orientación. El yugo es el equipo para inspección en campo por excelencia. Hay varios modelos para inspección por partículas magnéticas. En cualquier caso podemos diferenciar tres etapas según el equipo y el método de revelado utilizado. Primero, magnetización de la pieza a través del equipo. Segundo, revelación de las eventuales discontinuidades o defecto a través de la pulverización de partículas magnéticas, secas o en suspensión. Y tercero, con las lentes adecuadas o a simple vista se localiza e identifica la discontinuidad. El principio de la radiografía industrial es el registro en un soporte fotosensible, normalmente una película fotográfica, de las intensidades de radiación ionizante absorbida por las variaciones geométricas o de densidad existentes en una pieza atravesada por esas radiaciones. Ejemplos, inclusiones, poros, falta de material, exceso de material y otras discontinuidades favorablemente orientadas. La radiografía industrial es un método ampliamente utilizado en inspección de equipos, mayormente para verificar la calidad de las uniones soldadas. El esquema presenta de modo simplificativo el ensayo. La existencia de un poro permite que, en esta zona de unión soldada, haya una mayor penetración de radiación emitida por una fuente de radiaciones. En la película revelada, este aumento de penetración será puesto en evidencia por un área más oscura, cuya dimensión, en el plano longitudinal, será sensiblemente la misma a la del poro en condiciones regulares de posicionamiento. Los rayos X son emitidos por equipos alimentados por electricidad. Por esta razón, es una fuente de radiación poco práctica para trabajar en el campo. Sin embargo, la calidad de las imágenes obtenidas por rayos X es mejor que la emitida con rayos gamma. La mayor ventaja de los rayos gamma es su gran versatilidad, pues las fuentes de radiación, más utilizados en radiografía industrial, son isótopos artificiales de los elementos iridio-192, cobalto-60. El equipo de gamma-grafía o rayos gamma consiste en un dispositivo mecánico de manipulación y posicionamiento manual de la fuente radioactiva. El factor seguridad es un punto primordial a tener en cuenta en radiografía industrial. Los operarios deben ser permanentemente inspeccionados para controlar las radiaciones absorbidas por el organismo. Los cuidados de seguridad necesarios para los operarios son algunas de las limitaciones que tienen estos ensayos con rayos gamma. Las etapas básicas del ensayo son preparación de las películas radiográficas y cálculo del tiempo de exposición. Posicionamiento de la fuente y exposición a las radiaciones. Revelado de la película. Interpretación por un técnico o inspector cualificado. El principio de ultrasonidos es la medición del tiempo de recorrido que un impulso sonoro emitido por un transmisor tarda en recorrer una determinada distancia entre las caras o bien como la energía acústica que después de reflectarse entre las caras se vuelve al mismo No.